Hoy en Tevenotas TV, presentado por Atun Tuni. Hasta nuestra redacción llegó un audio donde Alfredo Adame hace fuertes revelaciones en contra de Laura Zapata, llamando a la vieja decrépita malvada y perversa. Escúchalo en tevenotas.com y en nuestra cuenta de YouTube. Brigitte Rivera y su hijo fueron hasta el teatro donde trabaja Héctor Soberón para arreglar las cosas y que por fin reconociera su paternidad. Pero entre gritos y agresiones físicas y verbales, en presencia del pequeño la producción terminó corriéndola. El amor entre Paulina Rubio y Gerardo Basúa pende de un hilo, pues aunque presumían ser una hermosa familia, él volvió a ser infiel y la chica dorada descubrió sus engaños al revisar el WhatsApp del padre de su hijo. Pese a que ya se confirmó mediante una prueba de ADN que Aquivaldo Mosquera es el padre del hijo de Carla Pineda y tendrá que darle pensión alimenticia, la guerra no se ha terminado, pues la actriz, el futbolista y la esposa de él amenazan con seguir peleando. Mauricio Clarke pasa por un momento difícil en el terreno emocional, pues desde hace mes y medio vive separado de Iván Peralta, con quien a tres años de noviazgo ya estaba planeando su boda para noviembre próximo. La decisión se tomó a petición de sus terapeutas, pues deben sanar heridas del pasado. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal Revista TV Notas. Hoy es martes y ya estamos a la venta. Esto fue TV Notas TV.